para apoyar a la doctora Claudia. Muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias doctora. Prestemos atención al mensaje de Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones civiles y sociales. Adelante compañero. ¡Gol! 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 Díganse nada más de lo que me iba a perder, porque hoy hay sesión de la Cámara. Yo quiero acompañar lo más posible a nuestra lideresa Claudia Sheinbaum, compadre, próxima, presidente de la República. Pero hoy estaba invitada la embajadora de Israel a la Junta de Coordinación Política, y era, yo tenía que estar, y era una comisión complicada, porque justo hoy es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Pero miren, hay justicia divina, un grupo de personas tomaron la Cámara, lo están pidiéndolo de la semana de 40 horas, y entonces dije, pues no va a haber manera de ingresar, ya se cambió ese compromiso, entonces me vine hecho la raya, yo pensé que no alcanzaba, ya que estoy con mucha fortuna, estoy muy contento, la verdad, porque otra vez, otra vez en Querétaro, que ya se van los paneaguados de Querétaro. Estoy muy contento de la fuerza de nuestro movimiento, y por segunda ocasión, en una visita de nuestra compañera lideresa Claudia Sheinbaum Pardo, se llena el lugar y se queda mucha gente afuera, así es que la siguiente hay que ir a la plaza pública, ya no hay manera de que se quede gente afuera, porque la respuesta de nuestro movimiento está siendo poderosísima. ¡San Juan del Río y todo Querétaro! Y ayer también tuve la fortuna de asistir a la presentación del documental, Claudia al documental, con nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, toda su familia estaba, que no cabía, porque estaba ahí su nieto Pablo con ella, entonces estaba disfrutando el momento, que no todo el tiempo puede hacerlo, como está comprometida en la precampaña, y cuando terminó el documental, lo resumió de una manera súper sintética, dijo Claudia, es mi vida. Efectivamente ahí se presentó una vida de lucha, una vida de compromiso, de la primer mujer, no cualquier mujer, de izquierda, comprometida, consecuente, del corazón de la lucha social de nuestro pueblo, que será presidente de la república. y eso es un mito, es un mito, es un parteaguas, es un parteaguas en la historia de nuestra patria, porque por primera vez... ¡Presidencia! ¡Presidencia! Así será, dice el frente guango de derecha, que no quiso ir a la fil que porque, ah hombre, le digo yo a Marco Cortés haz la lista de los libros que has leído en toda tu vida y Claudia con los que has leído en medio año te gana pero de lejos y luego un personaje que no quiero nombrar fue a presentar su libro y cuando le pregunto a un periodista como se llama su libro, agarra el libro y ve cabrón como se llama y se colmo, un ridículo mayor que el de Enrique Peña Nieto pero estaba hablando de una cosa más trascendente el año que entra 2024, fíjense, se dan dos escenarios muy importantes se cumplen 200 años de la República Federal porque al principio nuestra patria fue imperio un desvario pero así fue y es la primera vez en 200 años que una mujer será Presidenta de la República y eso es muy importante es muy importante porque abre el camino ¡Presidencia! 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 Me gusta este ambiente totalmente comprometido en nuestro momento porque lo vamos a necesitar no es de confiar les decía por primera vez en 200 años va a abrir el camino para niñas, para jóvenes, para mujeres que sepan que tienen derecho y que sepan además que se va a reconocer su capacidad para los más importantes cargos públicos y privados. Pero como he dicho en otro escenario, no basta. Tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Basta ya de discriminarlas, de golpearlas, de arasallarlas, de acosarlas sexualmente, de agredirlas sexualmente, de violarlas, de asesinarlas por ser mujeres. Yo les decía, compañeros, compañeras, miren, hay compañeros machinrines que agreden a alguna compañera y dicen, es que me provocó por cómo iba vestida. Y yo les digo, a ver, compañeros, ¿quién de nosotros en la mañana hoy se preocupó de cómo iba a salir vestido para no provocar a una mujer? Para que no te fuera a acosar, para que no te fuera a violentar, para que no te fuera a agredir sexualmente. ¿Quién de nosotros? Alce la mano al compañero que haya sufrido una agresión sexual de una mujer en su vida. Nadie, nadie. Quien diga otra cosa se adorna, nadie. Alce la mano la compañera que nunca haya sufrido una agresión sexual en su vida. Toda, todo el tiempo, toda la vida, permanentemente. Eso se tiene que acabar, compañeros y compañeras. Eso no se debe tolerar más. Se debe respetar la libre sexualidad de las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo. Darle gusto a gusto es un regalo maravilloso de la vida, pero la sexualidad es de mutuo consentimiento. Nadie debe ser violentada de ninguna manera. Es muy importante, compañeros y compañeras. Y les decía, se termina, no me alargo más. Segundo hecho importante el año que entra, se cumplirán también 200 años, de que el gran libertador Simón Bolívar fue declarado mexicano por el Congreso Nacional. Entonces, vamos a celebrar muchas cosas, pero la fiesta más grande que vamos a tener es el triunfo de la democracia, el triunfo de nuestro movimiento y el triunfo de la primera mujer presidente de la República, Claudia Silva. Así es que, pero nada de confiarnos, necesitamos dos tercios del Congreso porque el Poder Judicial se acaba de amparar a sí mismo para no dar los 15 mil millones de pesos y los fideicomisos. No, 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 necesitamos dos tercios. Así es que, fíjense el reto para Querétaro y Cierre. Ganar todas las diputaciones federales, todas, las dos senadorías, las presidencias municipales, todos los paniaguados se van de Querétaro, no los queremos ni más. Estamos cansados de su corrupción, de su arrogancia, de su competencia, de su descaro. Miren, digo que termino y termino, pero ya de veras, hay dos profesores, un profesor y una profesora que llevan desde la reforma de Peña despedidos y son los dos únicos profesores del país que no se han podido reinstalar, un Jerónimo y una compañía, Rosa María, no se han podido reinstalar porque son profesores estatales y el gobierno de Querétaro dice, sí te reinstalo, pero comprometete a no volver a protestar. Si este es un movimiento de hombres y mujeres libres, que se enteren los paniaguados, respeto al magisterio, respeto al pueblo de Querétaro, respeto a sus derechos. Así es que, compañeros y compañeras, estamos muy contentos de estar aquí con todas y todos ustedes. Larga vida al pueblo de San Juan del Río, larga vida al pueblo de Querétaro, larga vida a nuestra compañera Claudia, soy bombardo y redereza de nuestro movimiento, y larga vida a ese gigante llamado Andrés Manuel López Obrador, compañero presidente. Larga vida al pueblo de México, al redento y rebelde pueblo de México. Un abrazo, compañeras y compañeras. Un abrazo, compañeras y compañeras.